En una buseta de servicio público intermunicipal murió una mujer usuaria de una EPS a la que venían reclamando atención médica especializada de manera urgente. La mujer fallecida llegó a Barranco Bermeja procedente de Puerto Wilches. Para su valoración inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia al semáforo conocido como el sector de La Porra. Al llegar al sitio se valora a una femenina de 68 años, paciente ya sin signos vitales al interior del bus intermunicipal proveniente al parecer de Puerto Wilches. Queda en custodia de agente de la Policía Nacional y de su hija, el cual venían hacia la ciudad de Barranco Bermeja. Ese es el reporte de la atención que tenemos por parte del cuerpo bombero. Bueno, las personas que son medicadas indiscutiblemente deben tomarse a tiempo su medicamento, deben estar ingiriendo constantemente líquido y en lo posible estar protegidos con algún tipo de sombrilla o estar mucho tiempo a la sombra, no exponerse tanto a los rayos del sol por altas temperaturas que estamos viviendo en los últimos días, porque esto ayuda a que la temperatura interna corporal aumente. Entonces, es estar muy precavidos, ser muy responsables en el toma de nuestra medicina, nuestro medicamento y ser muy puntuales en estos niveles. Después de unos minutos, una funeraria de la ciudad realizó el respectivo levantamiento del cuerpo de la mujer en la carrera 36 cerca a los talleres mecánicos de este sector.